¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...del trabajo productivo Nancy Díaz, de Maluena Discapacitada Producen todas estas bellezas que estás mostrando acá en la mesa Háblanos de este trabajo que teura haciendo tan maravilloso Estas son portacelulares Tengo los cindillos, mollores, zapaticos Lavabuchas dulceras Tengo los souetas ¿Y estos productos tu los comercializas aquí y ese estímulo de trabajar de producir porque otras personas optan por salir a pedir yo tengo mi valor y mi personalidad que yo sé hacer qué mensaje le da al pueblo de venezuela oye que se luche mucho y que no se queden estancados que porque tenga una discapacidad que porque tenga un doble de cabeza porque tengo una diarrea porque tengan xx se vayan a retener a quedarse en casa para pedir para hacer que luche y que lo que se van a hacer que lo haga que eso es lo más bonito oye mira esta persona está así pero ve lo que hace pero todo esto es para meter los lápices y esto son unas cajitas de regalos esto es para guardar aquí el hecho en venezuela todo esto es nada es más de ir en china nada 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 eso es propiedad de nuestras manos y estos zapatos esta sandalia esta sandalia estaba vendiendo yo para que se me aproveche y me las trae ok perfecto bueno desarrollo endógeno soberano bueno en nombre de samora televisión y de la repas va haciendo su recorrido vino a reclamar lo suyo lo que estaba haciendo invadido y que por las malas lenguas había desaparecido esos malintencionados se quedaron sorprendidos con este goropo recio no 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 no